Y aquí en Planeta Fútbol, la imagen de los tiburones rojos de Veracruz. El Veracruz se ubica en la posición número 8, abajito de Correcaminos, pero una victoria en el momento que arranca las acciones. 34 con 20 y tantos, y pues con mucho comer. Te dejo este regalo. Raúl Freddy Ferro, disparo, por ahí va a llegar el pesquerito. Llegó el primero, Carlos Ruiz. Se estaba comportando muy bien esta tarde, ahí tiene, entre disparos, centro de Raúl Freddy Ferro. Esperaba que cerrara el pescadito Ruiz, que llega a tiempo a la cita. Y ahí está, 1 por 0, el conjunto del tiburón. Se fue incorporando, pero con calma, para no caer en la línea de la posición adelantada. Sabía que tenía que venir el cambio de juego hacia su banda, pero no se precipitó y evitó que le marcaran fuera del lugar. Ahí cerró nada más, tocadito, pero su tercer gol de la temporada ya le está dando uno. Juan Montaño por ahí controla, desahoga con Miguel Hernández, que también vía balonazo por ahí, descongestiona la saga del conjunto escualo. Diego Esqueda, con claridad para el pescadito, le dieron ahí, sí, y amonestado nuevamente el 45 y se nos va a ir. Efectivamente, apunte usted al minuto 44, pierde la cabeza este número 45, Aarón Reyes, que le había costado bastante trabajo contener al pescadito Ruiz. Juan Pablo Montaño, este lanza en punta inmediatamente al pescadito Ruiz, que le está jalando ahora la marca a Daniel, el Junior Guzmán. Y aquí, ¿qué hay? Falta sí, pero le están marcando, ¿no? Va a ser actuación teatral y creo que va a ser la segunda desqueda. Lo van a echar. Ahí está. Bueno, pues apúntele. Y los cartones parejos, exagerado por completo, es el comentario particular de un servidor, pero exagerado por completo la marcación del señor Bisguerra. Y es que bueno, ahí tenemos, mire, mire cómo se le cruza obstruyendo claramente el camino, metiéndole el codo prácticamente en la caja toráxica, entre la cara y la caja toráxica. Baló para Néstor Holguín, por el centro, abre inmediatamente, tiras ahora o nunca, Tura y vamos a ver, segundo gol del pescadito Ruiz en este partido, cuarto en su cuenta personal, vamos a disfrutar la repetición. Por ahí, de minuto 15, más o menos, pasó otra vez rodando el esférico ante la saga yucateca, no pensaron que iba a cerrar la línea de la pinza, que hice el avance por el lado izquierdo, la dejaron pasar cuando pudo haber salido el portero o el lateral izquierdo de los yucatecos, no tuvo problemas el pescadito Ruiz. Pues ahí la mirada incisiva sobre el accionar de sus compañeros en estos pocos segundos que le restan al partido. Te dejo, Pancho. ¡Lo sabíamos! Decíamos que en los cuatro minutos era más fácil conseguir el tercero que acercarse el Yucatán a 2-1, aquí está este disparo directo al ángulo superior izquierdo del portero Alfredo Frausto, que lo dejó viendo visiones, parecía que vendría un centro tiro, pero como dice Jack el destripador, vámonos por partes. Un tiro de esquina que no fue centro directo, vino directamente en corto para el recién ingresado José Luis Pineda, que es el primer balón que toca, primer balón que dispara y primer gol en la liga de ascenso. Y en ese momento, colorín colorado, este cuento se ha acabado y todos los jugadores, Daniel Fionis, salen buscando por allá al jugador.